bienvenidos amantes del freestyle una vez más aquí a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos con un recopilatorio de willy amet les humillaron sin hablar cositas dentro vídeo dale para allá el nivel de mi rival está metido en una caja de cristal igual que en mí para ser sincero el chute ya no es freestyler se convirtió en velázquez porque se ha callado y pintó el aire en el que está muy complicado de equivocarte más gente y volver hacia el otro lado yo soy diferente y la gente sabe que yo acabé de ganar que me gana un gacha yo soy también lo valoro soy amigo de mi nana y también de mi mayor y también de tu mayor como los hueones se le iguales yo diría que son pololo qué cojones ahora que tenis mi contenido intenta igualarme el doble tempo pero no me importa porque la verdad soy bueno por eso que yo no me estoy adiós al alpe fausto y al castrera no me recaece algo por la plata por la patria pero te puedo ganar incluso siendo tan bueno que no tengo que rapear con esta hueá te dejo en él y yo te mando vacas y tan tanto si es que tiro estas rimas por debajo no me escuchan tanto güey y si esto fuera chicago soy el ionés imponiendo la ley que tú no me lo pones y ya no lo sabéis se acabó tu tiempo en rap ahora dedícate al skate porque si se hacerlo bien y si quieres le doy vueltas y le caigo también pero que hermano tú inténtalo pero sé que no tienes habilidad así que no te preocupes traje casco de seguridad y vale como si tú fuesen mudo y tú fueses sordos en verdad es que es como doble doloroso que te ganen sin decir nada no con plan cuando quieras las que grandes deportes regalándole al perro fausto no es su genio que tan ricarna y y el zasco se queda topillado y dice eh entonces esto es lo que yo traje que no va entonces será perdona es que me metió demasiado en el personaje joder no veas chaval no veas chaval no veas chaval me gusta me falta una rata 6 gato no estaba estandeando estaba escribiendo tus rimas baratas ooooh no quise escribirla justamente yo te genero un impacto vos recién quisiste tirarla y sacaste 4 mira como te cabe 6 gato o ko lo más destacable de tata en toda la fms argentina pero de lejos noo no le grite el tego si vieron madagascar no se burle la cosa es ...¿Y si hubiese salido un 1? Si en algún momento Llegamos a rapear al Teo La forma en la que sonríe es un cosplay Del rey Julian Chuty El que siempre te gana a ti Siempre pierde contra ti ¿Por qué lo haces para presumir? Si tú estás más por la verga, pendejo Siempre pierdes contra mí Literal, Joe, cuando me cruje con Mau Joe De los robles, vos volás en el suelo Yo bailo en la tierra de los pobres Que te quede bien en claro No me importa que sean nobles Los matos con armas de doble filo Y la mandoble Pobre es tu mente Pobre es tu saliva Y si estás colgado en mi piel La única forma de que vos llegues arriba No me incentiva Yo no pienso gastar saliva Porque solo hablaste gilada Y a la gilada ¡Mujer vida! ¡Mujer vida! ¡Toluca! ¡Toluca! ¡En tres, dos! Aparentemente llegas en momentos inoportunos En los que saben que te voy a dar por culo Hablando de las vergas tenemos algo en común Que tú tenés como un caballo Pero yo la verga como uno ¡Oh! 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 ¡Para qué decir más! ¡Para qué decir más! ¡Si querés te lo traduzco! ¡Que por este tipo de eventos no te queremos ver más! ¡No me quieren ver más, Arasocas! ¡Para qué decir más! ¡No me quieren ver más! ¡Ja! ¡Si querés más que su duque! ¡Kaiga en ese cuarto! ¡Yo hago que la chupen! ¡Si querés ver más que la catapulten! ¡Dicelo theta pick! ¡Aaah! ¡Otima! ¡Aaah! Batallón que estigma ha regalado Ya lo de los ruiditos pasó a mejor vida Ya sabes que hace raperos solamente a la gente le cuenta chistes No tiene nada pa' hablarme seguramente que el tema ya lo perdiste ¿Viste cómo se agachó? Eso predijiste No estoy muerto de lo culero que te apete Me dormiste Eso le dice a la gente Pero lo que hace parte es un chiste de verdad Que no es inteligente Para el hip hop tú nunca vas a ser un referente Camarón que se duerme ¡Lleva la corriente! ¡Me emerecerra pero sabe que no tiene nada para hablarme seguro no lucha! ¡Ay! Se queda así Como Dios certificado ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¿Qué sé yo? La gente me escucha No es la primera vez Mecha que estás a pastrucha Tampoco te me hagas el original Ni el slicker Que a mentiras estúpidas Se le pega el aplique Y me queda una más Estas para ustedes Sos los Mismos que hago ¿Quién sos? ¡Nunca ganaste una Red Bull! ¡No! Muy chulo este recopilatorio de William Mell Les pillaron sin hablar Son caos haciendo mímica Vaya, nunca mejor dicho Deja like, comenta, suscríbete Venta a Twitch A tener un plomo en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada ¡Pas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!